Ese pan, lo que vas a hacer es cargarlo con tu energía para que siempre haya abundancia en tu hogar. Vas a tomar ese pan, cargarlo de muchísima energía y después de cargarlo, de pedir y de intuición y de percepción, déjate llevar. Porque la intuición y la percepción es la que te va a ayudar a saber qué decir. Ya que lo cargaste el bolillo, vas a tomar el típico pegamento blanco y vas a untar todo el bolillo de pegamento blanco. Ya que está así todo untado el pegamento blanco, empiezo a decorar con canela, sal en grano, clavo de olor, anís estrella, hojas de laurel, orégano. Todo lo que encuentres, lo que tengas en la cocina y lo dejas hermoso así. Con el mismo pegamento se va a ir pegando todo. Después si quieres le puedes, acuérdate que cuando el pegamento se seque se queda cristalino, no se va a ver. Pega todo con un amor y con unas ganas.